Hola que tal gente, en este video les voy a dejar la noticia más relevante del fútbol del día de hoy, así que vamos a ida y mediano. Festeja Arequipa, Melgar venció 2 a 0 a Sporting Cristal en la semifinal de ida de la Liga 1 Bettson. Rugió Arequipa con el León del Sur, Melgar venció 2 a 0 a Sporting Cristal este miércoles en el Estadio Monumental de la Unza por la semifinal de ida de la Liga 1 Bettson 2022. Resultado, que acerca a los rotinegros a la definición para el título nacional donde ya espera Alianza Lima. En la altura, se presentó un Melgar con 2 derrotas consecutivas y el Cristal que obtuvo más puntaje en la tabla acumulada. Para ambos equipos había bajas, por lo que las alineaciones presentaron novedades. Con Alec de Neumostier y Leonardo Galeano suspendidos, al técnico Pablo Lavallén se decantó por retroceder a Horacio Orzán al mediocampo y la presencia del juvenil Matías Lazo. Con ello, Walter Tandazo se ubicó en la volante unos metros más atrás de su posición habitual. Por el lado inmense, sin Jesús Castillo y Martín Tabra separado de primer equipo, los centrocampistas principales en la temporada para Roberto Mosquera se decidió a colocar a Horacio Calcaterra en el eje, teniendo como acompañantes a Leonardo Sosa y Alejandro Hobert. Por nombres, una intención más ofensiva. En el Monumental de la Unza, fue Melgar el que administró las mejores ocasiones a partir de la dinámica ofrecida por Alexis Arias, clave en la rápida recuperación de balón, que se reflejó en una tenencia de balón de 70% favorable al dominó. La propuesta local se vio reforzada atacando mucho por el sector derecho con Alejandro Ramos, optando constantemente por el juego aéreo. El marcador no se movió más hasta el complemento, cuando a los 65 minutos, Luis Iberico escapó de Calcaterra y conectó de cabeza para abrir la cuenta. Sin respuesta ofensiva de Cristal, Melgar continuó apretando para destirar la diferencia con la influencia de Arias, el tiro al travesaño de Bordacar y el oportuno Iberico. Sporting Cristal recibirá a Melgar el domingo 6 de noviembre en el Estadio Nacional, con la necesidad de ganar por más de dos goles de diferencia para clasificar a la final de la Liga 1 de Exxon. Si los rimenses logran el triunfo por dos tantos de diferencia, la llave se resolvería en tanda de penales. Bien gente, hasta aquí hemos llegado con este pequeño compilado de noticias del día de hoy. Si te gustó este video no olvides darle like, comentarlo, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.